Es un clásico en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes, el segmento del Taekwondo ITF. Muchísimas, anduve por el interior de Corrientes, dictando cursos de capacitación técnica y tomando exámenes de graduaciones. El primero de mayo, haciendo honor al Día del Trabajador, estuvimos en la filial de Paso de la Patria, en el Polideportivo Municipal, donde hacemos los torneos siempre. Dice un curso para más de 50 alumnos, instructores también, DANE y GUP. La verdad que estuvo muy lindo, al final se hizo un picadito de fútbol en la cancha del estadio y compartimos unos choripanes. Y dos días después, el 3 de mayo, estuve en Esquina, haciendo lo mismo. Tomé examen y dicté un curso de capacitación para los cinturones negros que son de esa localidad. La toma de exámenes seguramente permite ver el nivel del Taekwondo en los distintos centros que tiene la asociación. Bueno, con los cursos mejoramos la técnica, perfeccionamos, corregimos, trabajamos, unificamos el criterio técnico. Y con el examen, bueno, ponemos a prueba si realmente los alumnos se capacitaron en gran forma. Y bueno, y en base a eso evaluamos si están aptos para la nueva graduación superior. Todos los años se van agrandando. ¿Está prevista alguna nueva filial? Siempre tenemos una nueva filial. Acá en Corrientes, en el barrio San Benito, hace muy poquito en la Escuela 9, abrimos una nueva filial. Una nueva en el barrio Pirayuí, otra en Laguna Seca. Y estamos viendo abrir nuevas filiales en el interior de Corrientes. Estamos en 32 localidades del interior de Corrientes y estamos viendo para abrir en tres nuevas filiales, en tres nuevas localidades, que ya muy pronto te voy a dar las noticias. ¿Qué vemos la semana que viene? Van a ver las imágenes de un torneo nacional que se va a hacer en Atlanta este domingo 10 de mayo, donde los cinco competidores del club de regatas que van a participar del Mundial de Inglaterra entre el 10 y el 12 de julio, van a estar compitiendo en su faz preparatoria. Bueno, que les vaya lindo. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo a la teleaudiencia.